...todavía puedes entregar tu dibujo sobre la Virgen de Luna... ...recordamos los actos con motivo de la Romería 2022... ...nos acercamos a la pastelería Luque, a por nuestro hornazo... ...la confederación prevé desenvases mínimos para riegos... ...y persiste la ausencia de lluvia en la cuenca del Guadalquivir. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54... ...y el jueves 17 de febrero, para los más pequeños, para las más pequeñas... ...le recordamos que todavía pueden entregar su dibujo en la oficina de turismo... ...¿Qué es para ti, la Romería de la Virgen de Luna? Todos estos son los dibujos que se entregaron sólo en el día de ayer... ...durante el jueves y el viernes todavía pueden entregarse. ...y por cierto, por cada dibujo, una de estas bolsas... ...con todo lo necesario para la Romería. Ya hay algunos actos que he seguido realizando, entre otras cosas... ...esa muestra de dibujos. Esta tarde, el primer día de salida del tambor... ...le recordamos los actos celebrados, como siempre... ...con el ritual de siglos pasados. El jueves 17, retirada de invitaciones para el peregón de la fiesta... ...en la taquilla del Teatro del Silo, en horarios de 12 a 14 y 19 a 21 horas. A las 17, salida del tambor, que acompañado de la chiquillería... ...recorrerá los barrios de nuestra ciudad... ...interpretando en la casa de los hermanos cofrades el tradicional baile. El recorrido, Plaza Cronista Sepúlveda, dirección Pío Baroja... ...Romo, Feria, Hilandos, Herradores, Fernández Franco... ...Virgen de Lourdes, Bautista, Cristo, Ricardo del Gano y Mayor. A las 20.30, recepción oficial al pergonero en el punto Romero... ...y entrega de hornazo institucional y recuerdos. El viernes 18, por la mañana, visita de la cofradía a colegio y entidades... ...promocionando la fiesta de nuestra patrona. Romería y tradiciones de los mayores en la ermita... ...organizada por la Concejalía de Mayores. A las 10, salida en autobús a la ermita. A las 11, eucaristía amenizada por el coro Romero Voces de la Sierra... ...y a las 12, reparto de hornazos. A las 12.30, regreso. A las 17 horas, salida del tambor, de nuevo, acompañando a la chiquillería. El recorrido, plaza del cronista Sepúlveda, dirección... ...Doctor Marañón, Hernán Cortés, Ramón y Cajal... ...Avenida del Polideportivo, Julio Romero, pintor Murillo, encrucijada... ...Felipe Rinaldi, Antonio Martínez de Aro, San Antonio, San Rafael... ...Paseo de la Herradura y Antonio Porras. A las 20.45, en el Teatro El Silo... ...Pregón de las fiestas de la Virgen de Luna, a calgo de don Miguel Ruiz Fernández... ...que será presentado por su hija Ana Belén Ruiz Naranjo... ...actuación del coro Romero Voces de la Sierra. Acceso al teatro con invitación, que pueda adquirirse a los días previos... ...en la taquilla del Teatro El Silo. El viernes, en horario de 14 horas y antes del evento, hasta completar aforo. El sábado 19, a las 13 horas, despedida del carro de la comida. Al mando del sargento, un grupo de hermanos cofrades portando armas... ...partirán de casa del señor Capitán, pasando por la parroquia de Santa Catalina... ...y desde allí, por el sitio de costumbre, hacia el santuario. Actuación del coro Romero en distintos puntos del centro de la ciudad. Domingo 20, actos con el ceremonial de siglos pasados. A las 0 horas, llamado a los cofrades, el sargento, acompañado de tamborineros y ordenanzas... ...realizan la llamada clásica, hermano ave María Purísima, en casa de cada uno de los cofrades. A las 9, reunión de la cofradía en la casa de hermandad. Por el sargento, se pasará lista y se nombrará a los servicios. Seguidamente, la cofradía en formación se dirigirá al domicilio de la esfera... ...a recoger la bandera y desde allí, a casa del capitán. Desde el ayuntamiento, las autoridades acompañadas de una escuadra de cofrades... ...al mando del cabo de fila, se dirigirán al domicilio del capitán. A las 9.30 horas, salida de capitanía. La cofradía, formada con bandera, marchará a la parroquia de Santa Catalina... ...para pedir permiso a la autoridad eclesiástica y seguidamente se trasladará al santuario. A las 11.30, procesión alrededor del santuario y eucaristía concelebrada... ...presidida por el reverendo don José María González Ruiz, capitán de la cofradía. En el ofertorio, jura de bandera de dos nuevos cofrades. Entrega de medallas de oro y plata por 50 y 25 años de servicio activo respectivamente. Anima a la eucaristía al color romero Voces de la Sierra. A las 13.45, comida de hermandad de la cofradía. A las 15 horas, salida del santuario de la Jara de la bendita imagen de la Virgen de Luna... ...a hombra de sus devotos camino de Pozo Blanco, en el Pozo de la Legua parada en el altar descansadero. Despensa del camino organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento. Se obsequiarán a los romeros con un refrigerio y piezas de fruta, gentileza de frutas ripol... ...en el Pozo de la Legua y la ventacaída. A las 18.30 horas aproximadamente, llegada de la Santísima Virgen al Arroyo Hondo... ...donde será recibida por el pueblo, clero y autoridades... ...procediéndose a la imposición a la sagrada imagen de las llaves de los agrarios de Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. Salve cantada, ofrecimiento del típico hornazo por los niños pozalbenses. En procesión, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Pozo Blanco... ...y por el recorrido de costumbre, se llegará al Excelentísimo Ayuntamiento... ...en donde se hará entrega a nuestra patrona del bastón de alcaldesa perpetua de la ciudad... ...por nuestra primera autoridad en presencia del Ayuntamiento Pleno... ...efectuándose una descarga cruzada de honor. A las 19.30 aproximadamente, llegada la Plaza de la Iglesia. Fuegos artificiales a la entrada de la Virgen en la Parroquia de Santa Catalina, Santa Misa. El lunes 21, fiesta local. A las 10.45, reunión de la cofradía en Casa del Capitán... ...para salir en formación asistida a la Parroquia de Santa Catalina. A las 11, solen Eucaristía concelebrada. Primer día de novena en la Parroquia de Santa Catalina, amenizada por la Coral Marco Redondo. Al término de la Eucaristía, procesión por las siguientes calles. Plaza de la Iglesia, Jesús, Doctor Fleming, José Esteves, Misionero, César Fernández, San Isidro. Paseo de la Herradura, Antonio Porras, Avenida Marco Redondo, Mayor, Maestro Don Camilo, Plaza de la Iglesia... ...acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Pozo Blanco. Se celebrará el XIX Concurso de Calles Engalanadas. Del 21 de febrero al martes 2 de marzo, solemne novena en honor de nuestra patrona en la Parroquia de Santa Catalina... ...con la participación de distintos grupos cristianos. Días entre semana, a las 20 horas, fin de semana a las 19.30. Información para las personas interesadas en portar las andas de la Virgen de Luna en su traslado a Pozo Blanco. Para este año, por recomendaciones sanitarias y de organización, queremos hacer dos o más cuadrillas... ...con el fin de que el número de porteadores sea menor y la distancia entre ellos mayor. Las cuadrillas serán mixtas, haciéndose relevo a lo largo del recorrido. Durante el recorrido no se podrá incorporar nadie que previamente no se haya inscrito. Las personas que deseen participar tendrán que someterse a un test de antígenos previamente... ...siguiendo las indicaciones de la cofradía que facilitará este trámite. Para apuntarse, preferiblemente por WhatsApp, teléfono del Cabo de Retaguardia... ...encargado de los traslados 610-720-166 hasta el viernes 18 de febrero. Animamos a todos los pozolmenses a acompañar a nuestra patrona en su tradicional regreso a Pozo Blanco. Orear en autobuses de 9 a 18 horas sin interrupción. Zonas de parada, paseo de los llanos, puertas del Hospital Comarcal y estación de autobuses. Y hay algo que no puede faltar, obviamente, en la romería de la Virgen de Luna. Nos hemos acercado hasta la pastelería Luque y el Obrador. Como siempre, agradecerle a esta familia su amabilidad. Siempre, siempre están dispuestos, dispuestas a hablar con nosotros. Hoy tocaba hablar de hornazos. En total, ¿cuántos hornazos van a salir este año? Pues, eso hasta el final que se hace el recuento no lo sabemos exacto, pero vamos... Miles, dos mil largos, 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 ¿sabes? Ya ha habido un momento en el que los encargos por teléfono o por WhatsApp habéis tenido que... Sí, hay un momento en que los encargos ya cortamos de cogerlos, incluso presenciales. El miércoles dijimos que el último día, porque tenemos que preparar, tenemos que ver las figuras que tenemos, porque lo que no es normal que dejemos a la gente que encarga, al principio, pues la dejemos sin figuras, porque lo recogen el sábado. Entonces, siempre, es verdad que siempre, siempre hemos dicho que lo mejor que tenemos, que tiene que hacer la gente, es encargarlos. Pero hoy día, como ya, por ejemplo, el teléfono, nada, ni WhatsApp ni nada. Lógicamente, hay algunas cosas que sí se van haciendo sobre la marcha. Hemos estado viendo hace un momento cómo se estaban... Sí, cociendo los huevos... Las figuras no se pueden... No, las figuras, nosotros, cuando terminamos de los roscones, es cuando nos ponemos a hacer la figura de chocolate, lo que es el chocolate, porque a eso no le pasa nada. Esto va por paso, primero se hace la figura de chocolate, después se hace las palomitas, después se hace las pastas, y ya la misma semana montaje las pastas de bizcocho y ya monta. Entonces, no es una cosa, porque la palomita, para que esté bien y llegue bien el día de la romería, lo que se tiene que hacer es secarse bien. Entonces, eso no se puede hacer de un día para otro ni nada. Eso tiene que tener tiempo de secado, su tiempo correspondiente. Sí, la palomita, lógicamente, tiene que ser crujiente. Sí, sí, es azúcar dura y eso no puede estar... porque si no, eso no aguanta. ¿Cómo han cambiado los materiales en los últimos años? Porque tú ya llevas, según nos comentaba tu padre, 15 años. Yo llevo 15. Bueno, 15 de lleno. Después hemos estado toda la vida, porque esto es familiar y aquí hemos achuchado a mis hermanos y yo toda la vida. Comentábamos antes con el maestro Luque que, por ejemplo, los huevos han variado mucho en los últimos años. Antes gastaba cajas de huevos cocidos, una barbaridad, y ahora gastamos cajas de huevos kinder, pues como si antes se gastaban los de huevos cocidos. ¿Cómo ha variado el hornazo en estos últimos 15 años? Pues es que ha variado... se empezó con los huevos cocidos, después eran huevos kinder. Después empezamos con las vírgenes y la bellotita, después ya empezamos con el hermano también, salió el hermano. Después ya más tarde hemos incluido muñecos nuevos, vacas, ovejas, un montón, conejos, muchísimas. Este año también hemos hecho huevos con figuras suplementadas. Figuras de vaquitas, figuras de pollitos, figuras de conejitos. Después ya hay también hornazos de gominola, el hornazo con el pozo, que llevamos ya muchos años con el pozo. Y para mí es uno de mis preferidos, porque lo veo muy simbólico, muy bonito y muy original y me encanta. Y después ya también el de bizcocho, también el de bizcocho ya lleva ya muchos años. Y el de bizcocho igual. Este año hemos también incluido figuras de bizcocho, unas figuras que son mucho más planitas, porque no soportan el mismo peso que los de pasta. Y entonces eso, después lo de gominola, pues la gente que no le gusta ni el bizcocho ni la pasta, también hornazo de gominola. Y bueno, y si por fuera también te lo piden de palmera, te piden de... Lo que pasa es que ya llega un momento en que no nos da tanto tiempo de hacer tantas clases. Entonces hay que restringir un poquito. Todavía hemos visto hoy como llegaba gente a la tienda que decían literalmente vengo un poco perdido porque no sé si va a haber. Sí, sí, sí. Y ahí ya lo que decimos es que se lo lleven directamente porque total, las pastas ya han salido, o sea, los hornazos... Lo único es el cocido y bueno, y estamos ya jueves que tampoco es una cosa que se vaya a poner malo y nada. Aparte del hornazo, digamos, de diario, luego tenéis un poco el hornazo artístico de determinadas piezas que hacéis más o menos. Sí, muy bonita. Eso se hace por la noche, o sea, para que la gente se dé cuenta del sacrificio que es y del trabajo que es, sacar un hornazo. O sea, nosotros por la noche cuando cerramos y recogemos todo, es cuando hacemos las figuras esas de chocolate y los montajes. Ha habido montajes con bellotas grandes, cúpulas con la Virgen de Luna, el carro de la Virgen de Luna, bueno, casitas también, ¿no, papá? ¿Y qué más? El caballo, caballos también, después el armita de la Virgen de Luna, la campana. Eso es este año nuevo, lo de la figura de la campana. Luego, desde el punto de vista sanitario, cuando éramos chicos, pues todos comíamos el mismo tipo de hornazo, dependiendo del poder adquisitivo, pues con huevo, con dos huevos. Yo ahora entiendo también que habrá hornazos, digamos, normales, hornazos sin gluten, hornazos… No, sin gluten no lo hacemos porque nosotros los grados es chiquito y el trato del gluten nosotros nunca lo hemos trabajado porque eso tiene que estar muy, 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 muy controlado y eso no… lo que es la trazabilidad del gluten no lo podemos controlar. Lo que es sí, sí, lactosa. Sí, lactosa sí, pero… o sin frutos secos, sí, pero lo que es el gluten no. Es una cosa que nosotros no trabajamos, ni en los dulces ni en lo que es la hora del hornazo. Entre los muchos embajadores y embajadoras que tiene Pozo Blanco, sin duda alguna, el hornazo es uno de los que posiblemente no se le eche en cuenta, pero ¿cuántos hornazos se van fuera de Pozo Blanco? Muchísimos, muchísimos. Y es más, nos llaman hasta por si nosotros los enviamos. Ayer me llamó a una mujer de Madrid que si los enviamos, pues le dijimos que no, que nosotros no podíamos dedicar… porque es que no tenemos tantas manos como para dedicarnos a eso, pero muchos, muchos, muchos. Aparte, doy fe porque a mí se me ocurrió hace unos años la idea de intentar llevar unos hornazos a Sevilla. De Pozo Blanco salieron unos hornazos, a Sevilla llegaron puzles. No se nos puede olvidar que estamos hablando, al fin y al cabo, de alimentos, y de alimentos muy frágiles. Con lo cual, bueno, tenéis que extremar tremendamente. O sea, no se trata solo de que seáis artistas, artesanos, sino que además sois manipuladores de alimentos. Tenemos estas cajitas, ¿vale?, que es de cartón duro y esto, si se prepara bien, pues… La gente lo que hace es que se envuelve y le mete muchas veces papeles, le mete otra caja más grande, le mete papelitos de periódico y así no se mueve, no se mueve. Y es la mejor manera. El año pasado fueron muchos para Barcelona y para Sevilla y la verdad que llegaron, que nos llamaron y llegaron intactos, vamos. Comentabas antes que en el momento que acababa y de los Roscones de Reyes, que otro de los puntos álgidos, empezabais ya con este tema. Y, por cierto, estabais haciendo también una campaña de fidelización en la que compraba Roscon un vale de descuento por si se encargaba el hornoz. Sí, sí, sí. Por si se encargaba el hornoz. Porque todos los años lo que hacíamos era que regalábamos 100 euros. Había un sorteo que con los sorteos regalábamos 100 euros y hace un par de años pues dijimos, mira, mejor que regalar 100 euros que mejor que la gente a invitarla para animarla para que se gaste ese dinerillo en los hornazos y enganchamos una fecha con otra. Y la verdad que bien, que la gente viene con su valet y te ha quitado un buen descuentito porque era el 10% de un Roscon y se quita por lo menos un par de eurillos o se quita. Nunca viene más. Y por último, ¿qué sentís cuando llega la Virgen al Arroyo Hondo y veis el montón de niños y niñas ofreciendo vuestros hornazos? Es bonito. Yo, es verdad que, a ver, también hasta en el servicio de cafetería nosotros, pues, tenemos que estar aquí por la tarde. Entonces, yo realmente eso lo viví cuando nació mi hija que estaba yo, fui con ella, ha sido la única vez que yo he ido al Arroyo y yo se lo dije a mi padre, digo, qué bonito cuando está la gente con sus cajitas y veis tantas cajas, luque, luque, luque. Digo, es como que te llena de satisfacción cuando te lo dicen o cuando te mandan un mensaje, cuando ha pasado, que eso es mucha alegría porque yo lo digo que el trabajo que nosotros tenemos es bonito porque regala buenos momentos. O sea, es un trabajo que tú lo que estás haciendo es celebraciones. Hace una tarta para una celebración, el Roscon de Reyes se junta a la familia para celebrar algo, el hornazo, son momentos bonitos, entonces cuando la gente te lo dice o cuando lo ve, cuando ve a los nenes ilusionados con su hornazo, cuando ve a lo mejor la tele, ve a las noticias, ve a lo mejor el Facebook, ve a la gente los vídeos, es bonito. A mí me gusta, te hace sentirte bien. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, acogió ayer la primera comisión de desembalse de 2022 en el transcurso de la misma, el presidente del organismo, Joaquín Paez, ha vertido de la necesidad de ser conservadores y realistas en nuestras previsiones para la campaña de riego 2022. ¿Eso qué significa? Que agua para riego, a no ser que llueva mucho y que llueva pronto, va a haber poca. 2022 es ya el quinto año más seco de la serie histórica. Se ha recordado que a día de hoy la cuenca padece un 75% menos de aportaciones respecto a la media histórica. En este mismo periodo las precipitaciones han sido un 46% inferiores. Los recursos embalsados suponen un 49,2% menos que los almacenados de media en los últimos 25 años. A las situaciones heterológicas se suman las previsiones meteorológicas arrojadas durante la comisión. Prevé en un 95% una campaña sin precipitaciones y solo una posibilidad del 40% de que se desarrolle un año similar al de 2021 que ya se consideró un año seco. La comisión de desembalse ha anunciado que en el peor de los escenarios en el que se contempla una ausencia total de lluvia se maneja un desembalse de 450 hectómetros cúbicos para el sistema de regulación general. Esto supone el 35,2% menos que en 2021. La previsión de dotación se encontraría en torno a los 1.000 metros cúbicos por hectárea un 83% menos que la dotación máxima cifrada en 6.000 metros cúbicos por hectárea. Ante estos datos la confederación ha recordado que estas previsiones siempre se revisarán al alza y nunca a la baja. Eso caso de que llueva. Durante la comisión de desembalse se ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el borrador del Real Decreto Ley de Sequía documento elaborado en el seno de la Comisión Permanente de Sequía del Guadalquivir con el fin de responder al máximo a las necesidades de la cuenca. Se ha trasladado a los regantes que de forma paralela se está trabajando con la Dirección General del Agua para ajustar el borrador a su requerimiento jurídico con el fin de agilizar al máximo la versión final para su próxima aprobación. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo ha afirmado en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno de España aún tiene en sus manos que los agricultores andaluces no salgan perdiendo con el nuevo modelo de la PAC que se va a aplicar durante el marco 2023-2027. Crespo ha señalado que en la actualidad conforme al Plan Estratégico Nacional presentado por el Ministerio de Agricultura en Bruselas serán muchos los agricultores que saldrán perdiendo en la percepción de estos fondos europeos. La titular de Agricultura ha recordado que las alegaciones presentadas por Andalucía no son sólo de la Junta ya que todo se ha hecho desde la unidad de acción con el sector y en defensa de los intereses de nuestra agricultura. Esto nos ha dado una fortaleza especial. En este sentido Crespo ha indicado que esa unidad permitió ya modificar en un 75% la propuesta inicial del Ministerio pero que aún queda por resolver cuestiones como el número de ecoesquemas que son la causa de que el sector se movilice el próximo día 25 de febrero ya que estas prácticas medioambientales supondrán una carga más para agricultores y ganaderos andaluces en un contexto de escalada de costes de producción. Carmen Crespo ha asegurado que para resolver esta situación Andalucía se lo ha puesto fácil al Ministerio con nuestras alegaciones agrupando las regiones productivas de otra manera que no perjudiquen a estos agricultores y aumentando en cuatro los ecoesquemas dos más de regadío y otros dos de secano. Carmen Crespo se ha preguntado si no tienen bastante los agricultores y ganaderos con la sequía o con la subida de los costes de producción para obtener ahora mismo otro lastre con la PAC Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Todavía puedes entregar tu dibujo sobre la Virgen de Luna Recordamos los actos con motivo de la Romería 2022 Nos acercamos a la pastelería Luque a por nuestro hornazo La Confederación prevé desenvases mínimos para riegos y persiste la ausencia de lluvia en la cuenca del Guadalquivir Ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco Cuídense sean responsables y que sean felices de Pozo Blanco y que sean felices